Esta canción va por los amigos de Chile Habanero Coyol Recargaba en el corral de Pirlas Ahora no te estaré esperando Porque en la lluvia caiga que me esté Matando yo te esperaré Porque en la lluvia caiga que me esté Matando yo te esperaré Para el palombo a la sierra Que se encuentra dentro de tu casa De ese polo que te duende Te esperaré cuando yo te llamaré Porque en la lluvia caiga que me esté Que en la lluvia caiga que me esté El corral de piedra lo protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor Porque en la lluvia caiga que me esté Porque en la lluvia caiga que me esté En la lluvia caiga que me esté Porque en la lluvia caiga que me esté Y en la lluvia caiga que me esté 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 En la lluvia caiga que me esté